Una vez que uno se saca una foto, no es una imagen más, es un arma que puede ser usada a favor nuestro o en contra nuestro. El fenómeno de las selfies no es privativo de los adolescentes. Hoy, todos se sacan este tipo de fotos. Su auge se debe a la facilidad implícita en las nuevas tecnologías y a la posibilidad de exposición y exhibición posterior a través de las redes sociales. Pero como todo lo que circula en la red deja de ser propio, hay que tener mucho cuidado por el daño que puede producir en lo inmediato y también con el paso del tiempo. El mayor riesgo cuando uno está en posesión de esos elementos de captura y de difusión de imágenes es no ser consciente de lo que se está haciendo. Uno cuando es más joven por ahí no piensa que la vida es larga, que esas imágenes después quedan ahí y que esas imágenes pueden impactar sobre la reputación y el perfil profesional y personal de cada uno. Entonces, en términos concretos, yo creo que cada uno es dueño de hacerse las fotos que quiera. Pero teniendo en cuenta el contexto en el que se hacen, hay que tener un cierto cuidado porque después si esas fotos se viralizan de algún modo, sea por WhatsApp, que ha habido muchos casos, sea por Facebook o por Twitter, el daño que pueden hacer es tan grande que solamente para mí la principal recomendación sería estar muy alerta de que toda imagen, si bien potencialmente provoca una imagen positiva nuestra, la que nosotros queremos generar cuando nos hacemos selfies, las retocamos y qué sé yo, cuando eso es usado en contra nuestro, provoca un daño, un daño personal que puede herir y a mucha gente ha habido casos en Estados Unidos de suicidio cuando ya estamos hablando de casos muy extremos, de cuando esas imágenes se convierten en un arma para herir a otros. En el caso del bullying y de imágenes que, por ejemplo, alguien que esté excedido en peso, otros lo utilicen para reírse de él. Entonces, hay que trabajarlo con cuidado, pero yo creo que gran parte de la juventud ahora lo tiene como bastante, lo tiene bastante entendido esto.